Un intenso trabajo se ha realizado durante el último mes en la búsqueda de mayor efectividad en la entrega de paquetes enviados desde el exterior a personas naturales y que sobrepasan los 30 días establecidos en el contrato para su distribución. Así lo expresó el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, que chequea al detalle cada semana esta actividad de importancia económica y social. Y tal es así que en 30 días, 30 días, se han distribuido 1.215.794 bultos, con más de 30 días. Eso es el 95% del total de los bultos que teníamos atrasados. Pero cuando yo digo que se ha hecho un buen trabajo, y creo que hay que reconocerlo, es que lo que se ha distribuido en estos 30 días es el equivalente a lo que se distribuía años anteriores en 6 meses. Y yo reitero lo que dije ahorita. Esto tiene varias lecturas. Una, lo poco que valorábamos esta actividad, la poca prioridad que le dábamos. Lo poco que nosotros nos percatamos de la oportunidad y el potencial que tiene esta actividad, ya hablando desde el punto de vista económico. Pero también la parte humana, porque detrás de cada bulto, detrás de cada paquete hay una persona que lo está esperando, hay una persona que tiene necesidades, etc. A pesar del impulso dado a esta actividad, todavía faltan 83.000 bultos por distribuir con más de 30 días desde su llegada al país. De ellos, casi 17.000 no se pueden entregar por el momento, básicamente por problemas de documentación y declaratoria de recepción. El mayor número de paquetes se concentra en Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba, Villaclara y Matanzas. Las transitarias con más pendientes siguen siendo Aerobaradero, Transcargo y Correos de Cuba. Yo les pido a las transitarias, estas experiencias adquiridas, montarlas bien para que esta historia no se vuelva a repetir. No se puede volver a repetir que se nos queden acumulados. Entonces hay que ver cómo los mecanismos de trabajo, los sistemas que se han implementado, se engrasan bien para que, previendo que exista un incremento del envío de paquetería, aún así nosotros podemos estar haciendo llegar en el término de 30 días todos los paquetes nuevos que vayan arribando al país. El primer ministro enfatizó que, más allá de lo logrado, hay que reforzar los mecanismos organizativos, el transporte y el personal, para pasar a una etapa de normalidad, donde lo habitual sea que cada paquete llegue en tiempo a las manos de cada cliente. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.